Tengo tres uvas, miren aquí están, uvas comestibles que las vamos a poner aquí en esta mesita En esta mesita puse una hojita blanca porque como la uva es este, es color oscura entonces en la mesita que tengo no se va a ver Por eso puse esta hojita blanca, ahí están, ponemos las tres uvas Aquí están, son comestibles las uvas, ahí están, tenemos las tres uvas aquí Ya que las pongo, o que las pusimos aquí en la mesita, así, vamos a levantar una por una Entonces agarramos una y la levantamos La uva, agarramos la otra y la levantamos La tercera uva, la agarramos y en lugar de echarla a la mano mejor me la voy a comer Deliciosa uva Muy rica Hay un polvito mágico nomás así, polvo de ese que vuelan en la calle Ponemos una, ponemos dos, ponemos tres